¿Sabéis que voy a jugar? Me cansé, estoy cansado de esta sociedad Espera, si me piquean dos personajes papel más, voy Chaco Tanque Ahí te lo dejo ¿Ojo? No, yo Neno, si es yo Neno, uff, o sí, o voy Chaco Tanque Ya, ya sabes que vamos a ir Chaco Llevo sin jugarlo, fuah Sí, ahí ¿Por qué muchos Chacos siempre usan esa? ¿Por qué es cómoda? Sin más gente invirtiendo pasivamente en bolsa Aquí andamos Chaco Tanque, cosecha, xd, sí Full team fight ¿Qué es si Hatsune Miku fuera tu mamá? Eh, no sé, qué bueno, ¿no? Supongo que tendría el pelo azul Que acabo de decir, Hatsune Miku tiene 16 ¿Ahora te enteras? Igual Tampoco te preocupes, no es como que a la gente de internet le preocupe mucho que Hatsune Miku tenga 16 Ahí lo dejo Creo que era aquí la caja ¡Pero ayúdame! Los que no pulean a Chaco son unos hijos de puta, ahí lo dejo Lleva teniendo esa edad desde que salió Pero si es por edad de... De... ¿Cuánto tiempo lleva activa? Lleva como 12 años, creo 1 o 13 Creo es el 2006, una cosa así ¿No habían dicho por ahí que se había mentido y iban a sacar un anime? Sí, pero era si tenía el éxito el manga y... Porque le sacaron un manga primero y no, no, no le fue muy bien Y bueno, luego lo más cercano que tienes en un anime de Hatsune Miku, si quieres decirlo así, es BlackRockShotter Que no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Se parecen No te puedo creer, güey No, miso, está mal posicionamiento de línea ¿Qué estás haciendo? Me importa un pico Yo vengo aquí a taxear Dímelo en Challenger Me hago el tonto nomás Esa no me la sabía Pero... Lo de Hatsune Miku y BlackRock... Uy Bromita Puta la güey Dale, 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 a mierda, spamea la Q, ¿qué te cuesta? No tengo ítems En sí no es su anime, nomás hice el opening Ay, la güey Hasta los diseños base se parecen caleta Por Fall of Vocaloid, no me jodas Y está hecha por la misma empresa Dale, man Perfectamente podría ser Hatsune Miku Futurista 2 el anime ¿Qué? ¿Me robaron? Uff, se culearon duro a mis aislas ¿Creen que lo mato? Que yo no Pero lo voy a intentar Un mal plan ¡Ojo! Word, vale, pues nada Súper bien No tengo quejas Confíen en el Chaco Tanque Ah, está bien Ya con eso sé que tienen Ward Quiero llegar al 8 primero El player de... El player de... ¿Cómo se llama? De Zed con MasiQ La verdad es que me importa bastante poco el dragón Y menos Sintra en el Smite Me da bien igual Luego me lo hago en un segundo bien rápido Lo saben Pues sí Bromita 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 chat Bromita Ja, 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 ja Jujije, jije, jije Tener 10 stacks de esta mierda Está bien OP A ver qué hacemos luego Y espérate que me falta Me falta de la build todavía Que me falta la titánica y la capa Igual creo que no No me falta ahora Pero veo que hay pelea en medio No salí fedeado Me compré en media tienda No salí fedeado ni nada ¿Crees que estaría roto? Que la Q tuviera un mayor alcance Mientras está subiendo la habilidad Como antiguamente era así Y era una mierda Era una puta mierda Sí, ahí luego lo reworkaron Porque el campeón no tenía daño Te subías Te subías la Q Y es como Oh, muy bien Subo la Q Me hago invisible más rato Ya, y cuánto daño tienes Ja, ja, ja ¿Qué es eso? Bueno, ok Super profit Versión pasiva No, no, no Voy 16-1 Cuánto a que pierdo Yo no apostaría por mí La verdad Sinceramente yo no apostaría por mí 20 stacks 1500 No, 150 de daño Por golpe Es un montón Ah, bueno Menuda partida Macho Lo mato ¿O no? No, no lo mato Con lignite se lo mataba Ah, el KDA No, man Mi KDA No pasa nada Igual Estoy Corto el pico Que hueá Que hueá Espera, ¿qué? Qué lástima Pero bueno, está bien Supongo ¿Puedes decirme la chaco? Me la chaco No me la chaco Al fin una partida ganada, man Solo me... Bueno, me dio ganada Solo me costó Ir 21-3 Joder, me recuerda a la otra partida Uy, uy, uy No, espera Que capaz no ganamos La Q Reset Bueno, estoy diciendo Que vamos a ganar Pero capaz no ganamos Se estaquea la capa Con tu clon Sí, sí Por eso se buildea Si no, ¿para qué? Solo tuve que acabar 25-3 Para ganar una partida Y... Fue, aban Solo he tenido que jugar 22... He tenido que acabar 26-3 Para ganar Una partida Una sola partida Ya, ya no lo puedo Ver, mancho Ya no lo puedo Verso Ya no lo puedo 27-3 Para ganar una partida Noble He tenido que ganar una partida De nuevo